Cuatro chefs preparan sus platillos con los ingredientes sorpresa que les han sido otorgados. Si sus platillos no complacen a los jueces, serán eliminados. Y después, cuatro cocineros compiten por un jugoso premio en efectivo. Dos de ellos son profesionales, los otros son unos impostores. ¿Podrá el jurado descifrar quién es quién? Chop, eliminado y cocineros versus impostores. Estreno jueves 6 de septiembre desde las 10. En Discovery Home and Health.